BOOM BOOM Música 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 Hola gente youtube bueno pues en este vídeo haré un gameplay sobre un juego bastante divertido bueno pues antes de comenzar este hermoso bellísimo vídeo pues les voy a dejar mis redes sociales que como siempre van estarán en la descripción y mi página de facebook que bueno pues ahí se enteran sobre tecnología y mis redes sociales pues habrán cosas graciosas se enteran sobre tecnología también y bueno pues etcétera y bueno también suscríbanse que me apoyen con eso dejen mi like y compartirán el canal con sus amigos familiares etcétera y bueno pues este digamos con el vídeo el juego pues se los dejo como siempre yo abajo en la descripción y bueno pues para que arranque el juego se llamaría dody man el juego es bastante divertido y bueno para que arranque el juego es adobe air bueno pues también esta aplicación para que arranque el juego se las dejaré aquí abajo en la descripción por si no lo encuentran o simplemente este no no pueden descargarlo en este en la play store y bueno pues este en juego sería este ahí perdón perdón y este la aplicación sería esta bueno pues vamos a asociar con el vídeo ahora bueno pues ya ahora sí una vez que ya tengamos el juego yo se los dejaría aquí abajo en la descripción es la interfaz puedes aquí poner el nombre de la última por ejemplo y bueno pues este es el objetivo le damos para jugar el juego le damos aquí perdón por el sonido bueno pues este juego consiste en lanzar mierda o sea caca o popó como le quieras llamar a este costalito que creo que es una persona pero yo creo que es un costal y bueno donde aparecen números aquí que es que los ataques del superhéroe también tiene un botón de combos y bueno pues algunas se preguntan que mierda es esto porque hay un juego de mierda y bueno pues es bastante divertido para gente y bueno para la mayoría yo creo y bueno pues también el juego que yo descubrí pues youtubers también lo juegan y bueno pues es muy divertido que está para el laptop iphone android bueno pues el número uno es lanzar caca y bueno pues como oyeron se llama duty man y lanzar caca el número uno es un para lanzar caca mira y bueno pues el costal está cubierto de caca ahora está cubierto de mierda ahora lo ponemos en las partes nobles que bueno eso yo pienso que ha de doler a ver vamos a repetirlo otra vez oh me dolió bueno pues el número 4 es una bola gigantesca de popo pobrecito y si le damos en los 5 oh que mierda ya bueno pues como vieron recargó a ese chompedo un gat y voló con eso y lo golpeó una granada una granada de popo tiene un tubo que se lo mete en el ano oh dios y lo tanto con eso dispara no me imagino que olo se sentí en la vida oh dios perdón perdón oh dios vamos a volar un buen fin No, no, no. Hey, si tú, mi conmigo puedes meter. Son todas las cosas que tiene el muñeco. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Dooney Man. Por favor. No, Dios. 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 Eso ha sido todo. Espero que te haya gustado este hermoso video. Y bueno, pues recuerda que debes de suscribirte y bueno pues también déjame tus comentarios que bueno pues te lo reé. Y bueno pues próximamente haré una de preguntas, un tag de preguntas. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Pues el, este, se llamaría, bueno para que me pudieras hacer preguntas. Sería hashtag apple droid, apple droid test. Y bueno pues te dejaré aquí hashtag para que lo puedas ver y bueno pues recordar dejarme tu, tu like y suscríbete. ¿Qué bueno pues trca var y bueno pues este leso 150 GOAXIU